Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Soy Gastón Liberto, artista plástico, vivo en Reducción, provincia de Córdoba, Argentina. Estudié Bellas Artes en la Escuela Libero Piedrini de Río Cuarto. En el año 2000 viajé a Barcelona, en donde me formé como ilustrador y muralista. Abrí un espacio independiente, una galería-taller, hasta el año 2012. En el 2012 volví a Reducción Córdoba y actualmente estoy dirigiendo el área de cultura, el Museo Municipal y varios proyectos de arte y educación en Sudamérica, en la región y en Europa. Para la muestra Arte entre Libros, en la Biblioteca Nacional de Río Cuarto, elegí una serie de ilustraciones que reflejan este trabajo que vengo realizando desde hace alrededor de 10 años, en donde se juntan los murales, las diferentes culturas alrededor del mundo. Y es una muestra que son obras originales pintadas en papel y son reversibles. Esta obra está inspirada en el Carnaval de Oruro, de Bolivia. Representa a una princesa, a una deidad originaria de un lado y del otro lado un diablo. Estas máscaras se representan y se repiten alrededor del mundo en diferentes culturas. Y es un poco la idea de la muestra que está en la Biblioteca Nacional de Río Cuarto Arte entre Libros. Quedate en casa y que sea con arte. Departamento de Arte y Cultura 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 Departamento de Arte y Cultura